Buenos días para todos, aquí madrugando en el micro tenemos las 7 de la mañana y estamos en el segundo día, segundo día hermanos de cuaresma, de acuerdo, que la iglesia también se llama Jueves de Ceniza, bien, vamos a continuar, que Dios nos permita, nuestra amada santísima, con reflexiones en torno al tiempo de cuaresma, de acuerdo, por ahí hicimos un recuerdo, hice algunos videos pequeños o alguno diciendo que en nuestro canal en el tiempo de cuaresma vamos a intensificar la oración, las reflexiones, etcétera, que tienen que ver con el tiempo de cuaresma, para ayudarnos hijos, ayudarnos desde ese medio de comunicación a vivir ese tanto tiempo, de acuerdo, bien, como se dan cuenta, el título de este video es disciplina moral, disciplina moral, bien, que significa que una persona se meta en disciplina, hablando de cualquier tipo de disciplina, de acuerdo, bien, disciplina, la disciplina tiene que ver con el orden, de acuerdo, disciplina tiene que ver con el orden, con principios, con mandamientos, con maldad, con preceptos, en fin, disciplina es meternos, verdad, es encuadrarnos, si, en ciertas reglas, de acuerdo, bien, y es importante decir hermanos, que en positivo, un secreto, un secreto grandioso, grandioso para triunfar en todos los aspectos, es ser disciplinados, de acuerdo, en todos los aspectos, voy a poner dos, tres ejemplos, bien, en el campo del estudio, por ejemplo, perdón hijos, se me pasaba, vamos a comendaros al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor, envía al Señor tu Espíritu para vivir una vida nueva, y renovarás la faz de la tierra, oremos. Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu divino Espíritu, para gustar el bien y gozar siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Padre misericordioso, con la sensación de Jesús tu amado Hijo, de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, de nuestro Padre San José de los Ángeles, de los Arcángeles Miguel, Laurín y Rafael, de los Ángeles, de los Santos, te pedimos abundantemente de tu Espíritu Santo para ahora y siempre, el Espíritu de la verdad que nos conduzca a eso, a la verdad completa. Necesitamos de tu Espíritu, Padre, para que nos guíe, para que nos anime, para que nos reanime, a vivir cada vez más la vida cristiana, ahora que estamos comenzando este nuevo tiempo de cuaresma. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Bien. Hermanos, este, no, no se me pierden, ¿de acuerdo? Esto de las transmisiones en vivo, de intensificar, de gimula, oración y tantas cosas que tienen que ver con el tiempo de cuaresma, es para eso, ¿sí? Para ayudarnos a vivir mejor este tiempo, porque es un tiempo, como les decía el día de la segunda lectura, ayer, este, mi hijo de ceniza, un tiempo propicio, propicio de gracia. En el tiempo de cuaresma, la Iglesia da gracias especiales, o mejor dicho, Dios a través de la Iglesia, ¿de acuerdo? Gracias muy abundantes a los católicos, a las personas que queramos meternos realmente en el tema de la conversión, en el tema de la santificación, a las personas que queramos echarle ganas para prepararnos para vivir el tiempo pascual, el cual, dijimos, es el gran objetivo de la cuaresma. Bien. Les decía que el tema de la disciplina, hermanos, tiene que ver con orden, con mandatos, con principios, con preceptos, con leyes, ¿de acuerdo? Bien. También les comentaba que una persona que vive en disciplina triunfa, en cualquier aspecto. Por ejemplo, en el campo de la empresa, si alguien tiene alguna empresa, tiene que poner disciplina, ¿de acuerdo? A qué hora se llega, a qué hora se desayuna, a qué hora se come, a qué haces esto, a qué hora se lo otro, a qué retos tenemos para estos días, a qué queremos lograr para esta semana, ¿verdad? Y tienen que pedirle a los trabajadores, a los empleados ciertas características, ¿verdad? Que tienen que vivir. Tienen que poner normas de empresa, ¿verdad? Disciplina, reglamento, reglamento de vida, horario de vida, o también se le suele decir rutina de vida, ¿verdad? Este, todos los días, todos los días, todos los días haciendo lo mismo. Llego a trabajo, me pongo el uniforme o este, el trajecito para no ensuciarme la ropa que digo puesta, ¿verdad? Sí, en trabajos de tal vez de limpieza, o de mecánica, o qué sé yo, ¿verdad? Hay un orden. De hecho, es de que salimos de casa, ¿de acuerdo? Hay un orden. Nos levantamos a esta hora, llegamos a esta hora, dentro de ese tiempo, empiezo a trabajar a esta hora, ¿sí? Cuando en la empresa, todo se hace, ¿verdad? En el momento, en el tiempo que tiene que hacerse, la empresa progresa, hijos. Una empresa donde no hay disciplina, va al fracaso, sin ninguna duda, ¿de acuerdo? Sin ninguna duda. Una empresa donde no se guarda, no se guarda el tema de la puntualidad, no se obedece al supervisor, al manager, no se obedece al líder, como quieran llamarle, al patrón, al jefe, donde no se le obedece, donde solo ando buscando la oportunidad para bajarle al trabajo, quiero decir, al ritmo de trabajo, ¿de acuerdo? Nomás ando viendo que se escape un poco el supervisor para yo bajar el ritmo del trabajo. Perdón, todos perdemos hijos y tarde o temprano esa empresa viene para abajo, ¿bien? En cambio una empresa donde todo se hace en el tiempo, en el momento y todo se va viviendo, ¿verdad? Por cada empleado, por cada trabajador, incluso con alegría, ¿verdad? Donde le ponemos especial entusiasmo a lo que estamos haciendo, donde toma la empresa como algo mío, ¿de acuerdo? Porque de hecho así es, si la empresa prospera, todos ganamos, ¿de acuerdo? Y una empresa debe tomarse ese modo, un trabajo, como algo personal, aunque no precisamente yo sea dueño, ¿sí? Bien. Otro ejemplo, en el tema del estudio, hijos, en el tema de la universidad, un muchacho, un muchacho que quiere sacar alguna carrera, alguna licenciatura, ¿verdad? En cualquier disciplina, en leyes, en medicina, una persona que quiere ser sacerdote, ¿de acuerdo? Necesitamos meternos a disciplina, hijos. Un universitario que no tiene hora de levanto, que no tiene hora para desayunar, que no acude a desayunar, que no acude a las clases, o que acude de vez en cuando. Y cuando acude, está ahí. Un segundito, hijos. Gracias, hijos. Les decía, un universitario que no tiene disciplina, ¿de acuerdo? Que solamente quiere resultados, quiere buenas calificaciones, quiere muy rapidito que le den el título para ya ponerse a trabajar y empezar a ganar, dicen los sudamericanos, empezar a ganar plata, ¿verdad? Pero que no le gusta estudiar, que es un flojonazo para levantarse, que no tiene horario en el tema del alimento. No va a lograr nada. Aún para el alimento tenemos que disciplinarnos, porque necesitamos comer en ciertos momentos para tomar fuerza y poder estar atento en clase y poder, en fin, ¿verdad? Trabajar en ese caso intelectualmente. Pero para eso necesitamos disciplina. Un muchacho que tiene conciencia de que para sacar su carrera necesita forjarse un horario, un horario, hijos de este, de levanto, ¿verdad? Es más, desde ahora, bueno, desde que se acuesta, ¿verdad? Tengo que acostarme a esta hora para dormir tanto tiempo, descansar suficientemente y mañana preparar mis clases, mi desayuno, mis clases, etc., etc. Un muchacho que se mete disciplina en el campo del estudio, ya de grandes logros, claro que sí. Bien. Un último ejemplo. En el campo del deporte. Un niño que tiene ilusiones, por ejemplo, por llegar en el fútbol un día, pertenecer a algún grupo de primera división, tiene que disciplinarse, hijos, disciplinarse, este, tiene que acudir, acudir a esas prácticas, tiene que buscarse, los papás, por ejemplo, cuando no es pequeño, buscarle un maestro, un instructor, ¿verdad? Este, tiene que igual disciplinarlo, se va a levantar hasta ahora, a esas horas unas prácticas, tales días y hacer ejercicio y esto y aquello y lo otro. Hay que meterse disciplina. Y cuando se hace eso, entonces, hermanos, se prospera y se hacen grandes logros, en este caso, en el tema del deporte, ¿verdad? En este caso del fútbol, por poner ese ejemplo. Bien. Son ejemplos, hijos, ¿de acuerdo? A lo que quiero llegar es a lo siguiente, la vida cristiana, el seguimiento de Cristo, que nuestro maestro, tiene disciplina, ¿de acuerdo? Un católico, un cristiano, que entiende esta parte, que seguir a Jesús también tiene disciplina y se ajusta a ella, prospera. La disciplina de Jesús, hermanos, se reduce de modo sintético a los diez mandamientos, ¿de acuerdo? A diez normas, a diez leyes, a diez principios, ¿de acuerdo? Los diez mandamientos que, por cierto, siguen vigentes. Esto es bien importante, que lo asignemos hijos. Países donde, desde pequeños, se les inculca tema de disciplina, en cualquier aspecto, les hablas de los diez mandamientos y te entienden. Pero, perdón, hablemos de nuestro país, México, o Latinoamérica en general, ¿verdad? Bueno, ya a esta altura del partido, ya en todo el mundo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? Que ya no se quieren principios, ya no se quieren reglamentos de vida, ya no se quieren horarios, ya no se quieren mandatos, ya no se quiere disciplina, ¿de acuerdo? Más bien un relajo, ¿de acuerdo? Cada quien que haga lo que piense lo que quiera, que diga lo que quiera, que haga lo que quiera, eso sí, nos vamos a respetar. El mundo, ¿cuál es el día de los hijos? La vía de la indisciplina y lo peor, las autoridades, dejamos así, ¿de acuerdo? Autoridades que están apoyando la vida indisciplinada, indisciplinada, sin disciplina. Vamos al fracaso, hijos. Si seguimos así, si no frenamos eso, vamos al fracaso, como mundo, como iglesia, como sociedad, de verdad. Es que la vida no es de ese mundo. Dijimos que la vida tiene reglas. Y hablando de católicos, de cristianos, son diez reglas, ¿de acuerdo? Perdón, hijos, estamos aquí luchando contra la gripe, ¿verdad? Con los cambios de clima. Bien. Entonces, hermanos, es importante que nos mentalicemos, nos mentalicemos de que para seguir a Jesús necesitamos disciplinarnos, de acuerdo. Estamos en el tiempo de cuaresma. Estamos apenas segundo día, jueves. Bien. Creamos esas comisiones y no las tenemos. Entendamos esto. No seamos indisciplinados. No seamos personas, este, personas de relajo. No seamos personas que nos dan lo mismo. Perdón, no seamos liberales. De acuerdo. Esa vida no lleva a nada. Bueno, sí, al fracaso. Lleva al fracaso. Bien. Jesús ha sido muy claro, muy claro, cuando empezó a elegir a los apóstoles y a los discípulos. ¿Quieres ser mi discípulo? Carga tu cruz y sígueme. Jesús en ningún momento prometió, si tú me sigues, si tú me sigues, todo va a ser color de rosa. No va a haber sufrimiento. No va a haber complicaciones. No va a haber muerte temporal. Jesús nunca dijo eso. Jesús habló con claridad. Jesús habló de cruz, hijos. De cruz. Cruz es otro modo de decir también disciplina. ¿De acuerdo? Bien. Miren, siguiendo el ejemplo del estudiante. Un muchacho que está comenzando la preparatoria, por ejemplo, que casi no tiene hábitos de estudio, que le cuesta estudiar, pero que se esmera porque dice, yo quiero ser un gran médico, quiero ser un gran abogado, quiero ser un buen sacerdote, que sé yo. Una persona que tiene que dar un objetivo, le echa ganas y hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Para lograr ese objetivo que él quiere, ¿de acuerdo? acuerdo. Y cuando se esfuerza y persevera, al final, eso que al principio no le gustaba, le resulta gustando. Quiero ser militar. Quiero ser, este, quiero pertenecer, decimos en México, a la Marina, ¿verdad? Al colegio militar, ¿verdad? Ok. En este caso, hermanos, decir que cuando pasa eso, ¿verdad? Este, y una persona está adicionada por lograr algo, ¿a qué levantarse a tales horas? No, pero es que yo no estoy acostumbrado, pues aquí se va a acostumbrar. Es más, yo quiero acostumbrarme, ¿verdad? Nos levantamos a las 5 de la mañana, se empieza con esto, sí, sí, con esto, sí, con esto, sí, con esto. Toda una rutina de vida, todo un horario de vida. Cuando el muchacho quiere eso, pasan los días y cuando se le ponen ganas, al final, resulta que pasan 8 días, 15 días, un mes, y tú a las 5 de la mañana ya estás despierto. A las 5 de la mañana, ya, o ya, ya, y según, ojalá que ya llegue a las 5 para levantarme y comenzar a correr, ¿verdad? Hacer deporte. Ya quiero que llegue a las 5 de la mañana, es decir, ya le empecé a encontrar gusto a la disciplina, ¿de acuerdo? Bien. Pero, mientras no pasa eso, mientras no pasa eso, claro que cuesta. Aquí depende mucho, el hecho de que cueste o no cueste, depende mucho de la persona, ¿de acuerdo? De las ganas que le ponga a la persona, bien, del entusiasmo, del alinco, del esmero, de ahí depende mucho, hijos, porque tampoco es tan complicado, ¿de acuerdo? Este, mi experiencia como seminarista, igual nos levantamos a las 5 de la mañana, rezando el rosario. Al principio, siempre suele costar, pero con el paso del tiempo, de verdad, me llegó a cantar la disciplina. Y estaban a las 5 y para arriba sin pensarlo, ni un segundo, ni un segundo en la cama, ¿verdad? Dan a las 5 y vamos para arriba. Y empezamos a rezar el rosario y vamos a prepararnos para bajar a la capilla, a la oración, a la misa, y después a desayunar y después a estudiar. Y resulta que al final te la pasas feliz cumpliendo normas. Al final le encuentras sabor a lo que haces y disfrutas lo que haces, de verdad. Y eso pasa en cualquier campo, también en el trabajo. Cuando al trabajo se le ponen ganas y uno se esmera verdaderamente, al final el trabajo te acaba gustando. Te sientes feliz trabajando, bueno. El tema de los mandamientos. Hay una mentalidad bien equivocada, hijos, que hay que cultivar, ¿de acuerdo? Que hay que cultivar. 10 mandamientos no puede ser, qué pesado. En el siglo XXI, 10 mandamientos, no, 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 no. Eso era en la edad media, hermanos. Como un cristiano se esmera por vivir los 10 mandamientos, y aunque al principio cuesta, si perseveramos y le ponemos cada vez más ganas, al final disfrutas viviendo los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Disfrutas viviendo los principios, te las pasas bien, y esa es la verdadera felicidad, hijos. La conciencia tranquila de que el Dios es el deber delante de Dios, ¿de acuerdo? Por decirlo en detalle, el primer mandamiento, un detalle del primer mandamiento es el tema de la adoración, de la oración. Cuando no se está acostumbrado a la misa, hablemos, por ejemplo, de un adolescente, un muchacho, no se ha acostumbrado, al principio cuesta, y la misa resulta aburrida. La misa resulta aburrida, ¿de acuerdo? Bien. Pero, cuando te vas esmerando, te vas esforzando, por estar en misa, por llegar a tiempo, por entender que es la santa misa, y perseveras con entusiasmo, al final la misa acaba gustando. Y ya no salda, porque está la hora de la misa, ¿de acuerdo? Y el tiempo se pasa rápido. Y disfrutas la misa. Y lo que digo de la misa, lo digo de la adoración al Santísimo, lo digo del Santo Rosario, ¿de acuerdo? Cuando uno se habitúa, al final, al final terminas, pues eso, disfrutando, aquello que antes te costaba. Bien. El tiempo de cuaresma, hermanos. El tiempo de cuaresma es para que nosotros le pongamos especialmente empeño para vivir los diez mandamientos, para ajustarnos a la disciplina moral. Se le llama así esto, ¿de acuerdo? Disciplina moral, es el título de este video, ¿de acuerdo? Vivir conforme a los diez mandamientos. Bien. Hermanos, ¿cuánto necesitamos esto? ¿Cuánto estamos católicos que vivamos los mandamientos con alegría, con entusiasmo, en positivo, no como ya que? Nada de eso, hijos. No como ya que, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias, hijos. Gracias. Este, los diez mandamientos se tienen que vivir, así, vivir, vivir, no como una carga pesada, porque de hecho no lo son. Y eso no lo digo yo, lo dice Jesús nuestro Señor. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. Atención con expresión, mi yugo, la mayor parte de la cruz la lleva Jesús, hermanos. Mi carga, la mayor parte de la carga, de mi carga, la lleva Él. La cruz la lleva Jesús, hijos. Nosotros llevamos cualquier cosa, como decimos, apenas metemos el hombro. Realmente la mayor parte la lleva Cristo, pero eso es cuando uno quiere meterse realmente a la disciplina moral, a vivir los diez mandamientos, ¿de acuerdo? Bien. Es importante, pues, hermanos, que es el objetivo de esta charla, que nos reanimemos en ese tiempo de cuaresma, a estudiar, para los que no lo saben, ¿verdad? Los diez mandamientos, porque es una pena que hay católicos no saben ni siquiera numerarlos. Además de numerar los diez mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás en nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, etcétera, etcétera. Además de numerarles, hay que saber qué contiene cada mandamiento, porque finalmente de eso se nos va a juzgar el día del juicio, guarda la redundancia. El día del juicio la pregunta será sobre los mandamientos, claro que sí. Más que sobre eso. Y resulta que hay católicos que no se lo saben, o no saben el significado. Bueno, el tema de matar, por ejemplo, no se limita a quitar la vida de una persona. El tema de matar también implica el tema del coraje. El tema de que ya me enojé y ya, este, herí a mi hermano verbalmente, ¿me entienden? Le herí verbalmente. Eso va contra el quinto mandamiento. Y hay mucha gente con la frente en acto, muy satisfecha, según ellos, que se comportan bien, que no ocupan confesión, porque no matan ni roban, ¿verdad? No matan ni roban. Usted no mata de modo así, físico, que le quita la vida a una persona, pero ¿cuántas personas se ha herido verbalmente? Comenzando tal vez por su misma familia. ¿Cómo los trata? ¿Qué les dice? Si usted les trata mal, les habla mal, perdón. Está quebrantando ya el quinto mandamiento. Por decir un pequeño significado del quinto mandamiento, que luego no saben buenas personas lo que significan, ¿de acuerdo? Bien. Hijos, de favor, esperan un segundito, ¿va? Ahora, ¿vá? Bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hermanos, no sé, ¿verdad? Espero que les vaya transmitiendo esta convicción de que se necesitan reflexiones, hijos, de tantos temas, ¿de acuerdo? Necesitamos detenernos tranquilamente. Ya se los dije en el video que grabé por la mañana o a mediodía, que estas charlas las hago fuera de la iglesia, fuera de misa. Porque en misa es complicado que te detengas una hora en la platicación. En lo que toca a mí no tengo complicación, ¿verdad? En lo que toca a la gente que va a misa y que tiene que irse a trabajar y bueno. Entonces, en ese sentido, los canales en YouTube son geniales porque tú puedes extenderte tranquilamente y las personas, sea que se conecten en vivo, después pueden escuchar la reflexión, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. El tiempo de cuaresma es especialmente, no únicamente, pero sí especialmente para meditar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Acuérdense que la cuaresma, un significado es acompañar a Jesús en el desierto, los 40 días que Jesús pasa en el desierto y una cosa que Jesús hace en el desierto es meditar, pensar, orar. Es una cosa que Jesús hace en el desierto, humanamente está solo, no tiene compañeros, no tiene discípulos, no tiene apóstoles. Entonces, eso nos alige después, bien, pero sí que, sí que está acompañado por el Padre, por los ángeles y Jesús en el desierto con los ángeles habla, con los ángeles convive, ¿de acuerdo? Bien. Decíamos, hermanos, la disciplina moral, ¿cuánto la necesitamos, de acuerdo? ¿Cuánto necesitamos encontrarle sabor a los mandamientos? El que la pasemos bien, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a poner un ejemplo más, un niño en casa, hay que educarle, ¿de acuerdo? Que se le empiece a llevar al kinder o a la preescolar, ¿verdad? Ok, tres añitos, cuatro añitos, hay que levantarle, hay que decirle, tienes que desayunar, hay que decirle, tu mochilita de tus útiles escolares, ¿verdad? Y todo esto, y tu uniforme, y vamos a darnos prisa porque tenemos que llegar a esta hora porque la maestra, ¿verdad? Este, el maestro, te estás penando. Al niño desde el principio se le tiene que disciplinar, ¿de acuerdo? Bien. Se le pone la hora del levanto, la hora del desayuno, la hora de llegar al kinder o a la preescolar. En cuanto llega de la escuela, un poco de descanso, ¿por qué no, verdad? Se necesita, y después por la tarde o qué sé yo, en algún momento, su tarea. Y se le va educando al niño, ¿de acuerdo? Un niño que acepta la educación, que el papá, los papás son diestros o son hábiles, o tienen buena pedagogía o saben educar, acaban haciendo que el niño le encante ir al kinder, ¿de acuerdo? Como decimos en México. Al final, le encanta, ya le anda porque amanezca, por irse con el maestro o la maestra para seguir aprendiendo, por lo que los compañeros de clase, ¿de acuerdo? Bien. Y al final tenemos, para terminar, un profesionista, una persona de bien, un buen ciudadano, ¿verdad? En fin. Pensemos en lo contrario, un niño que no se le educa, que los papás no se interesan por él, un niño que no tiene horas de levanto, que sale corriendo sin desayunar, que se va con el uniforme todo arrugado, perdón, o tal vez sucio. Que llega a la escuela y los niños le hacen bullying, ¿verdad? Mira, mira, tu pantalón está sucio, tu mamá no te lo lavó, mira tu vestidito, o tu traje, o tu uniforme, está manchado. Tu mamá no te quiere, o qué sé yo, ahorita hay de todo, ¿eh? Porque no hay de todo, hijos, es verdad. Entonces, unir esas condiciones, hijos, ¿qué ganas van a tener vida en la escuela, de acuerdo? En la clase, distraído, llega a casa, no se le exige tarea, y entonces tenemos un hijo. De acuerdo, al final, pues eso, va la fuerza al kindle, y tal vez acaba la primaria, igual todo a fuerzas igual, con bajas calificaciones, y una persona así, por supuesto que no, no se ilusiona por seguir estudiando, no tiene motivaciones, en fin, ¿qué pasa con eso? Al final tenemos un niño de la calle, hijos, un niño de la calle. Y ¿saben qué es lo peor? Que nos está pasando mucho, porque las familias, en gran parte, están destrozadas. Los papás que ya no se quieren casar por la iglesia, los papás que con tanta facilidad se separan, tienen un niño, dos niños, se separan, y el que sigue, la que sigue. Otro niño, otra niña, y otra se separan. Y entonces los niños son los primeros afectados, hijos, primeros afectados. Y los papás, por favor, hagan conciencia, hijos, delante de Dios, tienen una cuenta, una factura, muy grande delante de Dios en el juicio, ¿eh? Nuestro Padre Dios, un reproche que va a ser, va a ser el siguiente. Te confío en los hijos, que eran míos también. No los educaste, los echaste a perder, no los cuidaste, por andar en tus relajos, por andar en tus fiestas, por andar de sorterón, cuando eras casado por la iglesia, cuando tenías responsabilidades, descuidaste a tus hijos, los malformaste, los echaste a perder, en fin, Dios va a reprochar eso. Hay un buen de niños que se les deja solos, hijos, y otro buen de niños que se les hace daño. Quiero decir que son abusados, psicológicamente, verbalmente, físicamente. Eso ustedes lo saben mejor que yo, hijos. Ahí están las noticias públicas, a cada rato, hablando de lo mismo, ¿verdad? El robo de los niños, el secuestro de los niños, los niños que desaparecen, los adolescentes que desaparecen, etcétera, etcétera. Porque los papás irresponsables no les educaron, no estuvieron al pendiente de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo. No se quiere disciplina, no se quiere guardar los diez mandamientos. El cuarto mandamiento tiene dos facetas, ¿de acuerdo? Tiene dos aspectos. El cuarto mandamiento de la ley de Dios no es solamente que el hijo obedezca al papá o a la mamá. Es una parte. El cuarto mandamiento exige al padre estar al pendiente del hijo. El cuarto mandamiento pide al padre que el hijo, que el cuarto mandamiento pide al padre que eduque a su hijo, que le eduque, no solamente humanamente, en el campo de los buenos principios, de las virtudes, de la religión, del respeto a Dios. ¿Y cuántos papás, a esta altura del partido, hijos completamente desobrigados, ¿de acuerdo? ¿Cuántos papás completamente desobrigados, que les importa un comino a sus hijos, ¿de acuerdo? Y por cierto, ahí los andan aventando con los abuelos, o como decimos en México, con los abuelitos, ¿verdad? Y ahí está el abuelito, este, trabajando las extras. Resulta que ella educó a sus hijos, ahora van los nietos, y algunos hasta los bisnietos, ¿verdad? ¡Qué pena, hijos! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué triste realidad! Estamos viviendo, y lo peor, que no queremos darnos cuenta, de que eso es equivocado, ¿verdad? Y no faltan, los papás, a caguetes. Espero que me dé a entender, en esa expresión, ¿verdad? Este, los papás, consentidores, los abuelos, bonachones, que se dedican acá, cuidan sus hijos, sus nietos, cuidan sus nietos, para que sus hijos y sus hijas, anden de solterones. no, hijos, no, 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 deben enseñar, a que sus hijos, cuiden a sus nietos, a sus hijos, a sus propios hijos, el deber principal, no es de usted, es de su hijo, es de su hija, que sea responsable, de sus propios actos, ¿verdad? Pero, ¿cuántos papás, así, bonachones, ¿verdad? Y piensan, que hacen un bien, y piensan, que están ayudando, no, hijos, están afectando, y también, ustedes, si tienen juicio, van a tener, un juicio, más o menos, severo, por esto, ¿verdad? por andar consintiendo, que sus hijos, anden de solterones, ¿verdad? En la fiesta, y ustedes, cuidando a los niños, ¿verdad? Que bonito, que pena, hijos, ¿por qué dijo, tantas cosas? Si ustedes, quieren un poco, de todo, ¿verdad? El tema es, disciplina moral, en este caso, estamos, se está afectando, al cuarto mandamiento, el respeto a los padres, la educación de los hijos, ¿de acuerdo? Disciplina moral, tenemos que meterlos, a principios, la vida los tiene, no porque yo los puse, o usted, o aquel, o aquella, los puso Dios, ¿de acuerdo? Dios puso, los diez mandamientos, y por cierto, los diez mandamientos, no son un mal, son un bien, los diez mandamientos, son un bien, para el ser humano, el niño, que guarda, disciplina en casa, porque tiene horas, de levanto, de desayuno, de ir a la escuela, de hacer la tarea, de dormir, etcétera, etcétera, ese niño se disciplina, y al final, tenemos un buen hijo, un buen ciudadano, un buen católico, ¿de acuerdo? Una persona que guarda los diez mandamientos, caray, tenemos un católico de calidad, de primera, ¿de acuerdo? Que después acaba el mismo, ayudando a los demás, enseñando a los demás, la grandeza, la felicidad que da, el vivir conforme, a los diez mandamientos, ¿de acuerdo? Esa parte, es la que quiero, que entendamos hijos, la que quiero, que asimilemos, los mandamientos, son un bien, es verdad, que son todo, una disciplina moral, porque no todo, se debe pensar, no todo, se debe decir, no todo, se debe hacer, tenemos que irnos, como decía San Pablo, con temor y temblor, con cuidado, que se me ocurre esto, es conforme, a los mandamientos, lo acepta Jesús, adelante, que no, que es una cosa equivocada, que es un pecado, se quita, se rechaza, sin pensarlo, que se me ocurre una palabra, que es una buena palabra, que Jesús acepta, la decimos, aconsejamos, hablamos, que viene del Espíritu Santo, con mayor razón, que es una mala palabra, que es una palabra fea, cerramos el pico, cerramos el pico, y no se dice, la lengua, también se disciplina, de acuerdo, y guardamos silencio, y si ustedes quieren, hacemos de tripas corazón, pero guardamos silencio, eso no se dice, que mis impulsos, que mis instintos, que mi corazón, que mis sentimientos, quisiera esto, quisiera aquello, lo permite Dios, adelante, no lo permite, no se hace, por ser más concreto, vamos por la calle, pase una muchacha, una señora, semi desnuda, o semi encuerada, como quieran llamarle, de verdad, lo prohíbe, el noveno mandamiento, disciplina moral, no desees, no mires con malos ojos, no te expongas, ay pero quisiera ver, no se ve, los ojos se disciplinan, no todo se puede ver, los ojos no son para andar, detrás del morbo, los ojos no son para meter, a la mente, porquería, ni basura, ni nada por el estilo, los ojos son para contemplar, las maravillas de Dios, la creación, son para estudiar, son para leer, la palabra de Dios, son para vernos a la cara, y decir que soy sincero, de lo que digo, porque los ojos, son el reflejo del alma, de acuerdo, los ojos tienen otra finalidad, no andar viendo las muchachas, de una manera morbosa, uno se disciplina, hijos, ay que no hay nadie, da lo mismo, eso Dios no lo permite, y no se hace, y no se hace, y se acabó, eso es disciplina moral, ¿de acuerdo? eso es guardar mandamientos, eso es lo que intento explicar, disciplina moral, no todo se debe ver, mucho cuidado hijos, mucho cuidado, no nos dejemos envolver, envolver por este mundo, que se equivoca cada vez más, ¿verdad? que a ver que se ve, y ahí tenemos el tema, de los turistas, este, curiosos, ¿verdad? hablo de una curiosidad, una curiosidad más sana, curiosidad más sana, porque, es verdad, Dios quiera, que cada año, tuviéramos por lo menos, una semana de vacaciones, para ir al descanso, para ir al mar, para ir a esta montaña, para ir acá, y que mejor que en familia, claro que sí, eso no es pecado, se tiene que hacer, de hecho, convivir con la familia, pero algo sano, algo sano, algo que Dios permite, y evitar, lo equivocado, hijos, evitar lo equivocado, evitar los relajos, evitar la disciplina moral, evitar, el tema del libertinaje, que no lleva nada bueno, hijos, lo sabe mejor que yo, ¿verdad? Entonces, hermanos, por favor, entendamos el tema, de los guandamientos, ¿de acuerdo? Estamos en deflisiones, de cuaresma, y Dios quiera, que me lo permita, ¿verdad? Y todos los días, pueda ser, una hora de transmisión, en vivo, ya sea que se conecten, o que lo vean, después en la grabación, ¿de acuerdo? Dios quiera, que lo logremos, ahí vamos, empezamos el martes, miércoles santo, hoy es como es santo, igual, tampoco me comprometo, porque hay lugares, que luego estoy, donde no tengo wifi, ¿de acuerdo? Y se me complica, pero siempre que pueda, echaré ganas, ¿verdad? Por la mañana, amén de Dios, por la noche, sacando horas extras, o madrugando un poco, para, este, pues, hacer estas reflexiones, hijos, si el mundo está, como está, es por falta de meditación, por falta de conocimiento, por falta de pensar, hijos, ya la gente, no quiere pensar, ya la gente, no quiere, meditaciones largas, ¿verdad? Dime las cosas, en un minuto, y ya está, ¿verdad? Porque estamos, bien contagiados, bien contagiados, hijos, por este mundo, que todo lo quiere así, que solamente quiere resultados, un mundo, que solamente quiere resultados, ¿verdad? que no quiere prácticas, no quiere prácticas, solamente quiero el cielo, pero no quiero vivir los diez mandamientos, Dios es misericordioso, y al final, me va a salvar, haga lo que haga, completamente equivocado, ¿eh? Esto no es así, Dios es bueno, hijos, Dios es bueno, pero no es borrachón, ¿de acuerdo? Y esa parte, hay que imitarse a nuestro Padre Dios, un papá, un sacerdote, un maestro, un educador, etcétera, debe ser bueno, pero no es borrachón, pero no es borrachón, ¿de acuerdo? Ahora el video, este, son reflexiones de cuaresma, ¿verdad? Aunque es verdad que pongo un título, este, al video, pero en la práctica, ya ven, toco un poquito de todo, Dios quiera que les ayude, ¿de acuerdo? Y les decía, no dejen de compartir estos videos, no por el tema del like, ¿verdad? Es por la información que tenemos aquí, estamos empezando el tiempo de cuaresma, y este tiempo, es especialmente, para esto, hijos, gracias a Dios, y a estos medios de comunicación, que podemos, ¿verdad? Aunque a la distancia, este, espiritualmente, o de este modo, pues, estar cerca, ¿verdad? Y ayudarnos, dijimos, en este canal, que es el suyo, ¿verdad? Este, vamos a, hacer reflexiones, Dios quiera que todos los días, ¿de acuerdo? Dios quiera que todos los días, este, por cierto, vamos a hacer los diacruces, ¿de acuerdo? A las tres de la tarde, todos los viernes, Dios lo permita, y nuestra Madre Santísima, sea yo, o personas que me ayudan, pero que lo sepan, diacruces, tres de la tarde, todos los días, ¿eh? Para vivir, el tiempo de cuaresma, también de este modo, y así, hay un sinfín, de meditaciones, del tiempo de cuaresma, ¿de acuerdo? Este tema, pues, fue disciplina moral, diez mandamientos, un poquito sobre esto, ¿verdad? Esto tiene muchas cosas que decir, pero bueno, iremos poco a poco, hay muchas meditaciones, hijos, muchas meditaciones, ¿verdad? les agradezco, en sus comentarios, alguna meditación, que quieran que hagamos, en este tiempo, ¿verdad? Que estamos comenzando, están las verdades eternas, que en su momento, las vamos a tocar, las verdades eternas, ¿verdad? Comenzando, con dos meditaciones, que acostumbro a hacer antes, ¿de acuerdo? El tema de, el fin del hombre, para que estamos en este mundo, es un tema grandioso, después sigue el tema del pecado, que es el que destruye el fin del hombre, después siguen las verdades eternas, hijos, muerte, juicio, infierno y gloria, y dentro del juicio, tenemos, juicio particular, juicio universal, y dentro de estas verdades, también suelo, suelo poner el tema, del purgatorio, ¿verdad? Que es parte, aunque el purgatorio, no es eterno, es parte de estas meditaciones, el tiempo de cuaresma, hijos, es para esto, vamos a volver al antiguito, ¿de acuerdo? Que gracias a Dios, así me formaron, a lo antiguito, hijos, a las meditaciones, de los grandes predicadores, comenzando con los apóstoles, ¿verdad? De los grandes misioneros, de los grandes párrocos, ¿verdad? Que se dedicaban, a dar, comida sólida al pueblo, ¿verdad? Y siguiendo el ejemplo de Jesús, pastura, este, jugosa, a las ovejas, ¿de acuerdo? De lo se trata, por ahí va la idea, de estas meditaciones, en este su canal, muy bien, un saludo para todos, que pasen bonito día, y que Dios les siga bendiciendo, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios, todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre, Amén. Muchas, muchas gracias. 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 Gracias.